La acreditación nosotros la hemos tomado en serio, al punto que en este momento las carreras que por ley estaban obligadas, por supuesto ya están trabajando, pero cosa curiosa, las que no están obligadas también han pedido incorporarse al proceso de acreditación. Y nuestro equipo, que básicamente está formado por evaluadores externos del CONEAU, del cual yo presido y también soy evaluador externo, nos hemos quedado un poco como insuficientes para poder atender la gran demanda, o sea que lo hemos tomado muy en serio. El señor rector está empeñado en que de todas maneras tenemos que acreditarnos y ya estamos en eso. Los alumnos lo toman bien, pero ellos todavía no están participando mucho. Y la razón es que todavía no hemos empezado a hacer una campaña masiva de difusión, una especie de marketing, saben ellos, porque se les ha invitado a varias reuniones, se están haciendo difusión por carreras y por facultades. No, ellos sí están muy comprometidos y todos quieren acreditar sus carreras y están trabajando. Los hemos tenido en talleres de capacitación durante casi dos meses y muy seguidos y han tenido resistencia al estrés porque era un trabajo muy intensivo, pero han asistido y se están viendo ya los primeros frutos. Mira, la Universidad Andina del Cusco es de puertas abiertas. Acá se realizan muchos eventos internacionales. Hace poco hemos estado con Erasmus Lindo, otras organizaciones internacionales. Y para nosotros cuando nos dijeron que venía el Coneau, pues dijimos, está muy bien, porque nosotros somos evaluadores externos del Coneau y qué bueno que vengan a nuestra universidad a realizar el taller. Y dijimos, ya era tiempo. Así que, bienvenidos. Y yo veo que hay trabajo intenso en los grupos. Yo creo que van a lograrse los frutos que esperamos. Y qué es tener la cantidad de evaluadores suficientes para la gran demanda que se va a venir. Y ahora más con el proyecto de ley universitaria, donde de todas maneras se obliga a la acreditación, el número de evaluadores va a quedar corto. Así que hay que hacer más talleres. Bueno, yo pienso que de todas maneras tenemos que tener acreditación nacional. Somos de ese criterio y la autoridad universitaria también. Por eso es que estamos trabajando con Coneau o Cineace, como les dicen ahora. Pero si se da la oportunidad también de tener acreditación internacional, bienvenida, porque tenemos nosotros ciertas exigencias. Nosotros conformamos varias redes de universidades a nivel internacional. Tenemos Criscos, Udual, hay otras redes en América Central, convenios bilaterales. Pertenecemos a varios convenios con la Unión Europea. Y siempre la pregunta es si tenemos acreditación internacional. Entonces, estamos trabajando por las dos cosas. Por la acreditación nacional, de todas maneras, y también vamos a la acreditación internacional. Así que hay que hacer las dos. No soy de la idea que solamente una u otra las dos. Para los efectos internos, la nacional. Para la cuestión de redes internacionales, tenemos que tener una acreditación internacional. Y eso va a facilitar la movilidad de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, incluso de nuestros titulados. Una pregunta que siempre les hacen cuando se van a trabajar a Europa, es, ¿tu universidad está acreditada? Esa es una pregunta obligatoria. Y tenemos que empezar a decir, sí está acreditada. Por eso es que estamos apurados, para lograr la acreditación.